Una casa, ocho dibujos animados, un millón de cámaras, la serie con más racismo, desnudos, violencia, machismo, humor negro y entre otras cosas. Así es, estamos hablando de la casa de los dibujos. Recuerdo cuando regresaba de la secundaria, como no había nadie en mi casa, me ponía a ver la televisión y lo primero que veía era esto. Por muchos considerada como la mejor serie animada para adultos, incluyéndome. Por eso se me extrañaba la razón por la que ya no había episodios nuevos, quizás la cancelaron por su sentido del humor. Pero me puse a pensar que South Park tiene 26 temporadas a día de hoy y se mantiene a flote a pesar de cómo es. ¿Por qué no lo hizo la casa de los dibujos? Veamos por qué esta caricatura tan pintoresca fue desechada. ¿Qué está sucediendo? Seguramente conoces la serie, pero para los que no, La Casa de los Dibujos fue una serie animada emitida en el año 2004 hasta el 2007. Que era una parodia a los reality show con personajes como el Capitanazo, que se inspiraba en Superman, pero machista y a la vez bisexual, necrofílico y tonto. Princesa Clara Parodia a las princesas Disney, homofóbica, cerrada de mente y fanática cristiana. Xander Un personaje de videojuegos al mero estilo de Legion of Zelda y su personalidad se basa en ser solo gay y ya. Mueble o algo Una caricatura al igual como Bob Esponja Lulu de cartón Parodia de Betty Bob, símbolo sexual de los años 20, aunque ya nadie quiere con ella, además come mucho. Ling Ling Un Pikachu que no se le entiende lo que habla. Puerquísimo chancho Es una parodia a las caricaturas Flash de internet, un personaje vulgar y asqueroso. Y morocha morocha, ella es necrofílico. Todos ellos conviven en una misma casa, al mero estilo de Big Brother, mostrándonos sus aventuras y sus desventuras. Y algo curioso de la serie, es que a pesar de que se trataba de llevar a cabo el formato de reality show, por ejemplo esos cortes donde hablan a cámara, los guionistas no desperdiciaban ningún chiste y todo lo que se les ocurriera lo usaban en la serie, dándose la libertad creativa para episodios fuera de la casa y haciendo todo tipo de locuras. Pero ya mucho bla bla bla, ¿por qué la cancelaron? Pues estaba chida, estaba chida la serie. Aviso importante, si a ti te gustan las películas mamadoras te traigo la mejor plataforma. Si, hablo de movie, te la recomiendo porque tiene películas chidas como Oldboy que es todo un clásico, tiene juegos sangriento la que originó los Battle Royale, Drive My Car. Pero las que yo te recomiendo son las películas de Wong Kar Wai, Ángeles Caídos o Chunkin Express. Si te interesa te dejaré un enlace en la descripción para que te den el primer mes gratis ya si quieres cancelas. Es totalmente confiable y si no te gustó puedes mandarme a chingar a mi madre. Pues resulta y acontece que a pesar de tener sus espectadores en Estados Unidos, su éxito fue moderado, caso contrario en Latinoamérica. Y si sacaron tres temporadas, la razón fue que era parte del contrato. Muchos creerían que todo fue culpa de su humor, y es cierto, fue parte del problema y obstaculizó a los creadores por las quejas que le llegaban. Pero ellos continuaron en lo suyo a pesar de que los críticos les daban bajas calificaciones. Y volviendo al tema de Latinoamérica, aquí la serie sí fue mejor recibida, pero lo que importaba era el recibimiento en su país de origen. Porque hay que decirlo, la razón por la que la serie aquí fue más querida era por su doblaje, destacándose actores de doblaje de alto renombre. Incluso puedo decir que todos son reconocidos por su trabajo. Gerardo Reyero como el capitanazo. Viejo, no lo culpo. Las viejas de aquí están retefeas. El saco bien como Princesa Clara. Me alegra que al fin estás aquí. Serías tan gentil de traer mis maletas, joven sirvienta. Evelyn Solares como Lulu. Oye Sander, espero que no vayas a empujarme. Luis Daniel Ramírez como Puerquísimo. Me recuerda mi primera vez como una chiquilla llorando. Eduardo Garza como Sander. Ay por Dios, ay por Dios, ay por Dios, ay por Dios, ay por Dios. Rebeca Patiño como Morocha. Jamás conocí a nadie que no quisiera besar a Morocha. Arturo Mercado como Mueble. Ay que lindo perrito. Y Ling Ling no fue doblado. Pero en un episodio de la tercera temporada habla y la voz se me hace muy tierna. Porque nunca nos recoges mami. Y como venía diciendo, si checas por ti mismo, todos esos actores han trabajado en proyectos grandes y llevan la experiencia. Es por eso mismo que el doblaje es lo mejor de la serie y lo hace especial. Las voces reconocibles han hecho que nos hayamos apegado a la serie. Un dato curioso es que a pesar de que todos se hayan divertido doblando a sus personajes, incluso los interpretan en fiestas. Algunos actores como Arturo Mercado le estaba pena, porque la mayoría de sus personajes eran infantiles. Otro caso era de Lulu. Leí que su actriz, Solares, se la pasaba con el Jesús en la boca después de cada sesión. Esto debido por las obscenidades que tenía que decir su personaje, ya que era muy religiosa. Y la entiendo, es toda una señora que incluso dobló a Robotina de los Supersónicos. Imagínense. La serie acabó en el año 2007 y como cierre definitivo lanzaron la película en el 2010, donde tratan el tema de la cancelación. Si de por sí la serie por sí sola era escandalosa, en esta película para DVD fueron más allá con su humor, multiplicado por 10, con críticas negativas en su mayoría, pero sí hubo quien le gustó verla. Yo la vi y sí es entretenida. Pero no esperes mucho, ya que el reparto original no estaba involucrado. Y ahora, ya sabes por qué cancelaron la serie. Antes de que te vayas, te recomiendo que veas este video que hice sobre una animación coreana de la historia de un callo que cocina a su hijo. Y si hubiera más vistas, dale tu like y comentario. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!